Me es muy grato acompañarlos en la decimosexta Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos. Vengo con la honrosa representación del señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa. El señor Presidente me instruyó transmitirles un caluroso saludo, su felicitación por la realización de esta Asamblea y muy especialmente un reconocimiento por su aportación fundamental a la economía de México. El autotransporte es responsable del 56% de toda la carga que se transporta en el territorio nacional y de 83% de la que se traslada por tierra, lo que el año pasado representó a 470 mil millones de toneladas. Porque tenemos clara la importancia del sector, en el gobierno federal hemos emprendido programas y acciones para respaldar el crecimiento y la competitividad de la industria. La renovación del parque vehicular es uno de los temas que más nos preocupan. No contar con vehículos en condiciones óptimas genera mayores costos de operación, emisiones innecesarias de contaminantes y compromete la seguridad de los conductores. Gracias al programa de modernización del autotransporte federal de carga y pasaje, reforzado con un fondo específico de financiamiento, se han financiado más de 43 mil unidades, tanto nuevas como usadas por un monto equivalente a casi 23 mil millones de pesos, en beneficio de más de 33 mil transportistas. Me da mucho gusto recordar aquí con ustedes que en marzo de este año finalmente se resolvió el tema del reglamento de paquetería y mensajería. Conforme al nuevo reglamento, este servicio deberá contar con el permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, podrá prestarse en vehículos de hasta 11 toneladas y el peso de los paquetes no podrá exceder los 31 kilogramos y medios. En 2011 hemos tenido importantes novedades en materia de seguridad vial, pues este año México se sumó al Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, promovido por la Organización de las Naciones Unidas. Por primera vez en la historia, 170 países nos hemos unido en una estrategia conjunta para combatir este importante tema. Por otra parte, nos hemos coordinado con varias organizaciones, incluyendo por supuesto la CONATRAM, para generar una propuesta de modificación al reglamento de servicios de arrastre y salvamento, a fin de lograr una mayor transparencia en el cobro justo de estos servicios. En 2010 se efectuaron más de 155 mil acciones de capacitación a conductores. No hay mejor forma de lograr mayor productividad y capacidad de competir que la capacitación. Por eso, en respuesta a su demanda, mantendremos este esfuerzo. En materia de sustentabilidad, estamos trabajando en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la implementación de acciones para reducir el impacto de las actividades humanas en los ecosistemas. Una de ellas es el programa Transporte Limpio. En paralelo a las acciones que he mencionado, el gobierno federal está llevando a cabo el programa carretero más ambicioso de la historia, como ya lo señalaba el señor Elías Vib. En lo que va de este sexenio, se han invertido alrededor de 220 mil millones de pesos en recursos públicos en infraestructura carretera, con lo que hemos podido construir o modernizar más de 16 mil 500 kilómetros de caminos, carreteras, autopistas y puentes. Al igual que a ustedes, nos preocupa la seguridad en las carreteras. Por ello, participamos activamente en grupos de trabajo junto con ustedes y con otros actores del sector y con las autoridades competentes. En 2012, desarrollaremos un centro de monitoreo con datos y vigilancia en tiempo real que permitirá contar con información oportuna de las actividades realizadas en los 66 centros fijos de pesaje a cargo de la Secretaría, así como en las 193 unidades de verificación de emisiones de contaminantes y en las 170 de verificación de las condiciones físico-mecánicas que son operadas por terceros. Amigas y amigos autotransportistas, gracias a ustedes, México se moviliza. Las puertas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes están siempre abiertas para el diálogo constructivo con ustedes. Juntos, seguiremos construyendo un sector del autotransporte moderno y eficiente, respaldado por un marco legal favorable que proporcione certidumbre jurídica. Juntos, seguiremos construyendo el México dinámico, próspero y con equidad social en el que todos podamos vivir mejor. Muchas gracias. Declaro formalmente clausurados los trabajos de la XVI Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos. Enhorabuena. Ellos reciben simbólicamente llaves y unidades, en su caso nueva o semi-nueva. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Sin embargo, ese no es el único resultado de que actuar esto... Crecerás. 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 Pero lo más importante es que son red. Esperados todos todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!